Como un clúster marítimo se define la Asociación de Armadores del Sur, Armasur, entidad gremial, fundada hace 24 años por empresarios del sector naviero, que hoy ha triplicado el número de asociados y se presenta como la flota mercante más grande del país. Ya somos 28 empresas asociadas, con lo cual ya conformamos definitivamente un pequeño clúster. Esta asociación representa hoy día, con sus más de 160 naves mayores, el 70 al 80% de la Marina Mercante Nacional. Y ello significa en términos como fuente de trabajo que hay 7.000 personas aproximadamente trabajando en forma directa a bordo de nuestras naves, más el personal de tierra y más el personal de apoyo que existe. La flota de Armasur realiza un papel vital para la conectividad del sur del país, donde el acceso principal se realiza por mar, transportando a más de 5 millones de pasajeros al año. La importancia de este medio de transporte ha quedado en evidencia en emergencias y catástrofes, como tsunamis y erupciones volcánicas, cuando miles de personas han podido ser rescatadas y transportadas a lugares seguros. El transporte marítimo también se expresa en el turismo de pasajeros, con modernas naves que llegan a exóticos destinos. Además, los buques de Armasur desempeñan un importante rol en el transporte de alevines e insumos para la salmonicultura, cuyo notable desarrollo la ubica en el segundo lugar a nivel mundial. A esto se suman inversiones en otros rubros, como maestranzas, astilleros y nuevos puertos. Los socios nuestros han aportado también en gran medida, digamos, con importantes proyectos, como es el puerto nuevo allá en Puerto Montt, que es la empresa Oxean, de nuestro asociado Jorge Pacheco y hermano, familia. El alto estándar alcanzado por Armasur quedó en evidencia con la implementación del segundo buque escuela del país, luego de la Esmeralda, que se encuentra en su etapa de habilitación. El buque escuela en este momento se encuentra en astilleros de un asociado, que es astillero Scorpio, y está en el levantamiento, digamos, tenemos la parte de ingeniería para hacer las modificaciones y resulte una nave, un buque escuela que responda a todas las necesidades que tenemos y que queremos darle a la formación de nuestros futuros oficiales de nuestras naves y tripulantes tanto de cubierta como de máquina. El buque escuela que llevará el nombre de Caroline será entregado durante el segundo semestre de 2015 al Instituto del Mar de Chonchi, perteneciente a la Fundación Carlos Condel, donde tendrá su centro de operaciones.